Música Bienvenidos al Molino Forcla, este lugar tiene un encanto especial, tiene una magia que nos transporta a la época de nuestros abuelos, en donde vamos a poder recorrer las instalaciones del Museo Provincial Molino Forcla, en donde vamos a poder ver cosas que pertenecieron a los abuelos y lugares ambientados a la época en que ellos vivieron en este lugar. Música Hay una visita que es especial, algo muy novedoso que se ha implementado en este lugar, que es justamente una guiada, pero en esa guiada se comparte el tiempo con los abuelos, con la gente vestida de época, compartimos sus peripecias, sus anécdotas, su alegría, sus fiestas. Música Este domingo 8 de julio los esperamos en el Molino Forcla, para que vengan a compartir con nosotros una tarde en la Casa de los Forcla, una tarde donde vamos a poder bailar un poco de folclore, bailar chacareras, bailar chamamé, donde vamos a poder compartir el hacer el pan en el horno de la casa y distintos tipos de cultura que se van a ir expresando en el lugar y que nosotros vamos a poder compartir este domingo, domingo 8 de julio, los esperamos a las 14 horas en el Molino Forcla. Todos los que acudan a este evento y vengan vestidos de época, tanto sea de paisanos, de inmigrantes, la entrada será totalmente gratuita para los que vengan vestidos de época. La idea es pasar una tarde agradable en un lugar de encanto, como es este Molino Forcla. Música Música Música